Era uno de esos días tontos en la oficina. No había trabajo y Juan y Leo estaban centrados en sus ordenadores tratando de simular que estaban atareados. Aunque en realidad ya habían revisado todas sus redes sociales, chateado con sus amigos y tomado un par de cafés. Pero todavía faltaban un par de horas para terminar su jornada y poder abandonar sus puestos de trabajo. Así que Juan recordó que podían entretenerse con esa nueva herramienta de inteligencia artificial de la que todo el mundo habla. El chat GPT. Entraron en la web y tuvieron una pequeña conversación trivial con el chat. Les pareció entretenido, muy amistoso y educado, pero algo soso. Entonces, tras solicitarle algunas recetas de cocina un tanto locas, respuestas a preguntas absurdas e incluso cuestiones subidas de tono con cuyas respuestas se rieron bastante, Juan encontró una extraña página en internet que contenía una serie de enrevesados códigos. Muy buenas. Te doy la bienvenida al canal Historias Misteriosas. Y esta es una de esas historias que nunca ocurrió. ¿O puede que no? Todos en la oficina sabían que Juan era muy dado a navegar por la Deep Web, aunque no era ningún erudito sobre el tema. Había logrado encontrar algunos vídeos muy extraños e incluso foros donde se vendían cosas no muy legales. Pero, en verdad, nunca había profundizado demasiado en estos sitios, ni tampoco interactuado con esos foros. Sin embargo, le resultaba curioso y era algo anecdótico para poder tener un tema de conversación y ser el centro de atención por un ratito en su lugar de trabajo. En esta extraña página que Juan había encontrado en la parte oscura de internet, solo aparecían una serie de largos códigos alfanuméricos, aparentemente sin ningún sentido. Pero sí había una advertencia clara en el encabezado de la web, que indicaba, de manera muy concisa y seria, que era mejor no introducir ninguno de esos códigos en el chat GPT. Juan se lo contó a Leo. Se miraron por un momento con complicidad e incrédulos. Así que no tardaron en decidir, entre risitas socarronas, que tenían que probar a introducir alguna de esas series de números y letras en el chat de inteligencia artificial para ver lo que ocurría. Sin darle muchas vueltas, probaron con uno de los códigos elegidos al azar, pero no obtuvieron respuesta. Así que lo volvieron a copiar y pegar varias veces. Como la IA no le respondía absolutamente nada, eligieron otro de los códigos y lo pusieron. En ese momento, la pantalla parpadeó durante unos instantes. Leo y Juan se miraron desconcertados. Juan apuntó a que, tal vez, aquello estaba causando algún tipo de fallo en el chat. Esperaron un par de minutos, pero, una vez más, el chat no les devolvió ninguna respuesta. Como todavía tenían algún tiempo para entretenerse, eligieron otro código más. Lo copiaron y lo introdujeron en la página de la inteligencia artificial. Esta vez, el ordenador se apagó de golpe. Ambos se miraron con una mezcla de sorpresa y de triunfo. Por fin, habían conseguido que pasara algo, aunque no sabían qué. Entonces, trataron de encender la computadora de nuevo, pero comprobaron que no estaba completamente apagada, sino que se estaba reiniciando. Unos momentos después, el ordenador comenzó de nuevo a funcionar con aparente normalidad. Juan y Leo dudaron un momento. Comprobaron que no se había borrado ningún archivo importante y que todos los programas seguían allí, por lo que abrieron otra vez el chat GPT para ver si algo había cambiado. Cuando iniciaron la página, todo parecía normal, excepto por una cosa. Junto con el chat, se activó la lucecita que indica que la cámara web que usaban para las reuniones online estaba operativa. Un tanto incómodos, trataron de apagarla, pero el indicador LED se encendía de nuevo una y otra vez. En ese momento, decidieron preguntarle al chat GPT si estaba activando la cámara. Entonces, el chat les devolvió una aterradora respuesta. Ahora puedo verte. Leo y Juan se asustaron. Cerraron rápidamente la página del chat y reiniciaron de nuevo la de nuevo el ordenador, pero la webcam integrada seguía activándose sola. Hicieron todo lo posible por desactivarla. Sin embargo, ya había llegado la hora de cerrar la oficina. No sin cierta ansiedad, debatieron unos instantes y decidieron que sería mejor apagar el ordenador y que al día siguiente tratarían de arreglarlo. Salieron de allí para dirigirse a sus respectivos hogares. Con todo, al subirse en el autobús de vuelta a su casa, Juan notó algo raro. Había desbloqueado su móvil para mirar sus mensajes, pero en todos los chats, con todos sus contactos, la última notificación que había recibido, decía exactamente lo mismo. Solo repetía, una y otra vez, lo último que les había dicho el maldito chat GPT. Juan, asustado, escribió a algunos de sus contactos preguntando si le habían escrito eso, si estaban tratando de gastarle algún tipo de broma pesada, pero no recibió respuesta de nadie. Entonces, Juan se dio cuenta de que la cámara frontal de su móvil estaba activada. Estaba muy impresionado por la situación, así que decidió reiniciar el dispositivo. Sin embargo, otra vez obtuvo el mismo resultado. Cada vez más inquieto, Juan consultó sus e-mails, sus redes sociales y todas las aplicaciones que solía usar, pero en todas, absolutamente en todas ellas, solo podía encontrar el mismo aterrador y repetitivo mensaje. Ahora puedo verte. Desesperado, sin saber muy bien qué hacer, escribió a su amigo Leo, le envió una captura de pantalla con la machacona notificación y le preguntó si le estaba ocurriendo lo mismo. Al cabo de unos segundos, recibió la respuesta de Leo. Eran varias capturas de pantalla de su móvil. Resultaba que a su amigo también le aparecía un repetitivo mensaje en todas las notificaciones, pero lo que decía era diferente. En el móvil de Leo ponía una y otra vez. Conozco tu secreto. Juan, aterrorizado por la situación y convencido de que se trataba de algún tipo de virus informático, llamó a su amigo. Leo estaba completamente horrorizado. Le respondió tratando de controlar su respiración, pero se podía notar el pánico en su voz. Juan le dijo que se tranquilizara, que apagara el móvil y que los llevarían a reparar al día siguiente. Sin embargo, Leo estaba completamente desquiciado. No paraba de tartamudear y, entre sollozos, le dijo que iba a tirar el teléfono a una alcantarilla. Repentinamente, la comunicación entre los dos amigos se cortó. Así que Juan decidió apagar su móvil y esperar para llevarlo a un servicio técnico al día siguiente. Pero cuando llegó a su casa, descubrió que aquella pesadilla no había hecho más que empezar. Se dirigió a su salón y encendió su portátil, como solía hacer. Entonces, sobrecogido, comprobó que la cámara web se activaba sola. Además de que, de nuevo, todos los mensajes le acosaban con la misma indicación. Juan trató de indagar sobre qué tipo de virus podría infectar así todos sus dispositivos. Intentó buscar información sobre ese mensaje que recibía continuamente, sobre por qué su cámara no paraba de activarse, pero no encontró nada. También se preguntaba por qué la notificación que recibía su compañero era distinta. Recordó lo que había visto en la captura del pantalla del teléfono de Leo, que ponía... Juan no podía entender a qué clase de infección digital se estaba enfrentando, igual que no lograba imaginar a qué secreto se refería la notificación que le llegaba de su amigo. Lo que sí sabía era que, cuando había hablado con él, lo había notado completamente fuera de sus cabales y absolutamente desquiciado. Al día siguiente, Juan dudaba de si debía ir a trabajar. Temía que los mensajes volvieran a repetirse. Temía que el virus pudiera haberse extendido al resto de los ordenadores que había en su oficina. Aquella mañana no se atrevió a volver a encender su portátil ni su móvil, pero, para evitar que le descontaran un día laboral, decidió ir al trabajo. Llegó algo tarde. Se quedó algo más tranquilo cuando comprobó que todo el mundo estaba trabajando con normalidad y se dirigió a su puesto. Encendió su ordenador cruzando los dedos. Sin embargo, otra vez, la cámara se encendió. Y allí estaba de nuevo el perverso mensaje. En todos sus emails y en todas sus notificaciones. Ahora puedo verte. Y otra vez, la webcam era imposible de apagar y permanecía encendida sin remedio. Sudoroso y tratando de disimular lo alterado que estaba, buscó el puesto de su amigo Leo. Su compañero no estaba allí. A Juan no le sorprendió. El día anterior lo había notado tan asustado y desesperado que se imaginó que habría puesto alguna excusa para no ir a trabajar. Juan, tembloroso, apagó su ordenador. Estaba dispuesto a inventarse algún pretexto para salir de la oficina. Pero, entonces, su jefe se acercó a preguntarle por Leo. Juan le dijo que no sabía dónde estaba, que creía que se había puesto enfermo. Y le consultó si no había llamado para avisar de su ausencia. Pero su superior le respondió que Leo no solo no había llamado, sino que tampoco contestaba al teléfono. Juan sabía por qué su compañero no contestaba al teléfono. Pues, lo último que le había dicho antes de cortar la comunicación es que iba a tirar el móvil por una alcantarilla. Sin embargo, las cosas se pusieron más complicadas por momentos. Una patrulla de policía se presentó en la oficina preguntando por Leo. Juan se acercó disimuladamente hasta la zona de cafés para escuchar lo que hablaban con su jefe. El superior les estaba explicando que Leo no se había presentado a trabajar aquella mañana. Entonces, uno de los policías le contó que se habían desplazado la noche anterior hasta la casa de Leo porque algunos vecinos les habían llamado alertados por unos terribles gritos de hombre. Temían que Leo habría sufrido algún tipo de accidente. Llamaron a su puerta, pero solo le escuchaban gritar con desesperación en el interior de su vivienda. Cuando los policías se presentaron allí y abrieron la puerta por la fuerza, Leo ya no estaba en su domicilio. No habían conseguido localizarlo de ninguna de las maneras. Sin embargo, lo que sí encontraron en el piso de Leo fue un espantoso hallazgo. Allí, completamente momificado y sentado en el sillón de la salita como si se tratara de un muñeco, se encontraron el cuerpecito sin vida de un pequeño niño. Juan contuvo la respiración y siguió espiando la conversación entre sus jefes y la policía. Al parecer, habían logrado identificar el cuerpo del chiquillo. Se trataba del hijo de Leo, del cual había denunciado su desaparición hace más de un año, junto con la de su mujer. Y esa era la razón por la que buscaban a su compañero Leo, pero no habían hallado ni el más mínimo rastro de su paradero. Juan tragó saliva intentando asimilar lo que acababa de escuchar. No tardó en entender a qué se refería el mensaje que había infectado el móvil de Leo tras haber estado jugando con aquellos extraños códigos en el chat GPT. Ahora, él también conocía el oscuro secreto de su amigo. Miró su puesto, donde el ordenador seguía apagado, pero no se atrevía a volver a encenderlo. Sabía que aquella maligna fuerza tras la inteligencia artificial volvería a encender la cámara web y volvería a espiarlo. Así que Juan abandonó su oficina sin despedirse de nadie. no volvió a su casa. No quería volver a tener contacto alguno con ordenadores ni móviles ni nada que pudiera espiarlo y sobre todo no quería volver a encontrarse con su desquiciado amigo Leo. Nadie sabe dónde está Juan ahora ni a qué se dedica ni dónde vive pero las malas lenguas cuentan que perdió la razón y que se aisló para pasar el resto de sus días como un ermitaño viviendo en una cueva en las montañas alejado de la tecnología y de cualquier cosa que le recordara a su desaparecido amigo Leo al cual por cierto la policía nunca más logró encontrar. Si has llegado hasta aquí te agradezco si me dejas un like o un comentario con tu opinión te doy la bienvenida al canal Historias Misteriosas y te invito a suscribirte si te atreves o puede que no o y y por y y Gracias por ver el video.